CULPABLE Culpable, así lo dictaminó la justicia. Y es que la mediática historia del carabinero que se enamoró de una narcotraficante llegó a su fin. Esta vez fue el tribunal el encargado de poner un punto final al romance de película del uniformado que escogió el bando equivocado del amor. Serán 26 años y medio los que Cristian Pinilla, otrora sargento segundo de la institución uniformada, deberá permanecer en la cárcel. En cuanto a la determinación primero de los grados de culpabilidad y participación, nosotros estimamos como consejo que se ajusta a las pretensiones que nosotros dibujimos en su momento en nuestra acusación. Si bien lo compartimos en algunas calificaciones jurídicas, sí estimamos muy bueno el fallo y muy beneficioso, tanto por la acreditación o por el grado de acreditación que determinó el tribunal en cuanto a los hechos que se le imputaron a los funcionarios públicos, como así a la entidad de las penas que fueron fijadas por el tribunal. 12 del mediodía y en la sala 903 del Tribunal de Justicia, una comitiva de abogados y jueces ya se ponen en posición para dictaminar la sentencia de cinco carabineros acusados de robo con intimidación, obstrucción a la investigación, apropiación indebida, receptación y tráfico de drogas. La indolente justicia y su cara más tajante se mostró para Cristian Pinilla, José Miguel Vivaio, César López, Francisco Agasme, Miguel Ángel Romero, los cinco uniformados involucrados en este narco romance lleno de pasión, drogas y abuso de poder. Y es que las ironías de la vida hoy esposa a quienes debían hacer cumplir la ley en una localidad asediada por crímenes ilícitos. Básicamente conforme con la sentencia que se dictó en este caso, se estableció una pena bastante alta, más de 26 años en el caso de uno de los imputados. Y aquí lo que demuestra este fallo es que efectivamente acoge la teoría del Ministerio Público, acoge la prueba que se presentó en este juicio y por lo tanto los termina condenando. Estos funcionarios se desempeñaban y donde lo que hacían era una torcida aplicación de la ley. La sentencia va pasando y con ello los minutos. La jueza va leyendo uno a uno los cargos a los cuales los imputados se enfrentan. Miradas en alto, serenidad y solemnidad. El escueto veredicto es tomado sin mayor controversia por parte de los victimarios. En un rincón ella, Luisa Aguilera. Al otro lado de la banca, él, Cristian Pinilla. Hoy se vuelven a juntar pero para enfrentar la justicia, echando por tierra la alianza del amor prohibido que en algún momento los unió. En este caso nosotros nos fuimos por una teoría que era bastante difícil de probar, pero que a la larga lo logramos y es establecer que en realidad ellos no es que actuaran por cero policial o no es que actuaran en el momento mismo en que realizaban un procedimiento ajustado a la ley, sino que lo que ellos hacían era derechamente programarse para cometer delitos en contra de particular. En este caso nosotros acusamos por robos con intimidación, que era en definitiva lo que ellos iban a hacer. Era a robar dinero y a robar especies de valor a los domicilios de narcotraficantes o de otros involucrados que pudieran tener. Narco amor que trajo coletazos y repercusiones y es que no solo cambió la vida de Cristian, su familia también se vio atormentada por este hecho, teniendo que luego de años romper el silencio su esposa. Y ya no daba más con esta cuestión porque se reían tanto en la prensa, decían tantas cosas que ya en un momento que tú te molestas. Cristian era un buen hombre, en la casa no tengo nada que decir, o sea, mi papá lo quería, mis hermanos igual, siempre tenían buena relación con él. Y el error de él fue haberse enamorado, involucrado sentimentalmente con una narcotraficante. Y conmigo él no era mal marido. Historia de un clandestino romance que el secto tribunal oral de Santiago volvió a juntar, reuniendo al resto de la banda por una última vez. Claro que en esta ocasión mostrando la total parcialidad de una justicia que deja entre 10 a 26 años en la cárcel a cinco ex uniformados. En la causa también se condenó a los dos civiles, Luisa Aguilera, quien recibió cuatro años de cárcel, y Cristian Lagos, merecedor de una pena de 10 años y dos meses. Gracias por ver el video.